No te vayas, Mehmet. Estoy esperando por ti en el borde del abismo. Si no vienes, me caeré. Moriré, Mehmet. Toma mi mano. Aférrate a la vida. Aférrate a nuestro amor. Qué bien lo hicimos, pudimos pasar. Mira. Mira. Melek, aquí está tu papá. ¿Está bien? Solo está durmiendo. Oye. Amor mío, Melek se quedará conmigo esta noche. Te esperaremos juntas. Nos extrañaba mucho a los dos, pero especialmente a su papá. Te esperaremos esto. ¿Por qué? No sé. No sé.